¡Suscríbete al canal! La forma de actuar es diferente, se manejan mucho las miradas, los pequeños gestos, señaló Angelique en referencia a Código Nuevos que incorporó. También esotéricos, dijo Brown. Según los actores, se buscó un híbrido que no aliene a las audiencias tradicionales de las telenovelas, pero que mantenga el interés de los jóvenes. Televisa y Univision, que tienen los derechos, decidieron estrenarla primero en Estados Unidos anteayer, y crear así un estado de opinión que ayude a la popularidad en México y en otros países de América Latina. Lucía Borges es una niña que crece en Chiapas, donde sufre muchos abusos, la mayoría de parte de su mamá, indicó la actriz. Ella no conoce el amor de verdad, comenzando por el amor propio, sus carencias y traumas y las decisiones que toma a consecuencia la hacen un personaje como nunca había hecho. Es complicado y apasionante, dijo la actriz de 30 años nacida en Francia pero radicada en México desde los dos años. Amar a muerte fue escrita por Leonardo Padrón, y producida por W Studios en colaboración con Lemon Studios para Televisa y Univision. El argumento de la teleserie presenta una historia de traición, secretos y segundas oportunidades, de acuerdo con el promocional de Univision, Angelique Boyer, que se hizo famosa interpretando arquetipos de la buena y la mala, comenzó en la televisión como una de las niñas de la serie Rebelde, 2005. Sin embargo, el rol que la catapultó a las alturas de las telenovelas fue el de la malvada Teresa, en la producción del mismo nombre, transmitida entre 2010 y 2011. Su papel anterior a Amar a muerte fue el de las trillizas de tres veces Ana, Ana Lucía, Ana Laura y Ana Leticia, el remake de Lazos de Amor, 1995. Gracias por ver el video.